Música Especial de prensa en Ikeke Televisión en esta oportunidad para conversar con el director de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, Ricardo Toro Tazara. Director, bienvenido a Ikeke Televisión. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué tal la evaluación del simulacro que tuvimos hoy día? Bueno, primero quiero destacar la participación de todo el gobierno regional liderado por el señor Intendente y por todos los organismos que integran el sistema regional de presión civil, donde la ONEMI, con el director regional de ONEMI, son los encargados de coordinar todas las actividades que tienen relación con la prevención para enfrentar las distintas amenazas que tienen las regiones. ¿La idea era que participara toda la comunidad o específicamente los colegios, la gente que está más en el borde costero? No, este ejercicio tiene la finalidad de que toda la ciudadanía participe y para eso se colocan todos los medios y se realizan todas las instancias para activar el sistema. Entonces, la idea acá es que producido el altamiento con los integrantes del ABC, bomberos, ambulancias, carabineros, posteriormente se integran las sirenas y posteriormente el sistema de alerta de emergencias celulares que funcionaron de acuerdo a lo que estaba programado. Y que la gente practique, primero, en los colegios y en sus distintos lugares, qué hacer durante los minutos que dura el terremoto y posteriormente, si están en zona de tsunami, evacuar por las vías que están establecidas hacia la zona de seguridad. ¿Qué tan real es el simulacro, director? Porque nos tocó ver, por ejemplo, a personal de la Defensa Civil con su uniforme, que decía Defensa Civil. Vimos bomberos también uniformados, digamos, a dos minutos de que se empezaron a sonar las alarmas. Entonces uno dice, obviamente, este bombero no viene de su casa o no viene del trabajo a la bomba y tampoco los señores de la Defensa Civil. Entonces, de alguna manera, está como un poco forzada la situación. No, lo que pasa es que aquí hay una planificación que está elaborada y que, lógicamente, hay instancias que, a diferencia de la realidad, que la motivación lo produce el mismo terremoto, aquí hay instancias que nosotros tenemos que adelantar medios para que, primero, sirvan de evaluadores y, segundo, produzcan la sensación del terremoto. Y es por eso que ustedes pudieron ver gente que estaba... O sea, es algo que está planificado. Está planificado, pero en función del chequeo y del control y de activar el simulacro. En el mundo, activar simulacro es muy difícil porque la gente, a veces, no siente la necesidad de tener que evacuar porque no está sintiendo un terremoto. Pero sí está comprobado, en forma efectiva, que las vías, mayor cantidad de vías se salvan cuando han tenido práctica y han sabido qué hacer. O sea, esto forma parte, en el fondo, de la práctica. Lo que pasa, cierto, es que probablemente algunas personas digan oye, no, esto no es como la realidad, digamos, porque en el fondo estaban vestidos, no sé, estaban en el cuartel de bomberos, bueno, hacer así el día que es el terremoto. Pero incluso de aquellas personas que no participaron, en el que yo invito a que participen, porque es la forma de practicar y saber qué hacer. Porque cuando viene el terremoto uno no piensa, uno tiene que actuar casi mecánicamente. Y mientras más practica, más lo hace. Entonces sería interesante que le preguntáramos a esas personas, de decir, si ellos han visto el plan de familia preparada. Si se preguntaron qué hubiese pasado si el terremoto hubiese venido y habría que evacuar el tsunami, que sus hijos están en el colegio, si el colegio que está, sus hijos tienen el plan integral de seguridad escolar, si su marido está en la oficina, cómo se comunica con él, hacia dónde ella tendría que ir, cómo se juntan, cómo se comunican. Entonces, en la instancia, fuera de que hacer la acción física, también de llevar a pensar. Por eso que lo importante acá es que, querámoslo o no, el tema se coloca casi un mes antes, cuando se empieza con todas las acciones de prevención y a anunciar que viene esto. Y la gente se coloca en un ámbito de que aquí puede en cualquier momento haber un terremoto, y en cualquier momento también ese terremoto puede ser tsunami. Nosotros tuvimos uno bien real, cuando fue obviamente el de verdad, porque efectivamente hubo muchos temblores, un enjambre sísmico prácticamente dos o tres semanas, un mes creo que fue antes, y la gente decía, va a venir, va a venir, va a venir. Bueno, y vino, digamos, y fue aproximadamente a las 8 o algo así. Y en ese sentido, la evaluación que se hizo en ese minuto fue bastante positiva también. Y como que la gente ya había asumido que podía pasar, y fue bueno, digamos, desde el punto de vista de la ONEMI, no sé cómo lo habló. Bueno, yo estuve el día antes de ese terremoto, de hecho, y me preguntaron cuándo puede ir en un terremoto, y yo dije, puede ser mañana, o en un año, o en diez años. Porque eso es así. Ahora, nosotros hemos avanzado un montón, cuando uno pregunta cuáles son las lecciones de aprendizaje que ha tenido el sistema ONEMI, si comparamos con el terremoto de Copecura del 2010, indudablemente tenemos tres terremotos entremedios, que son el de Iquique, que fue 8.2, el de Coquimbo, que fue 8.4, con tsunami en la vida de Coquimbo, después Chiloé, 7.6, y hemos evacuado toda la zona costera, que incluso ahora hemos optimizado, porque hace dos años teníamos que evacuar toda la zona costera. Hoy día lo tenemos cementado en 21 sectores, que permite hacer una evacuación más seleccionada y no obligar a todo el mundo a tener que evacuar ante amenazas de tsunami. Y se han rebajado ostensiblemente los tiempos. Antiguamente, entre el Centro Simulógico Nacional y el Choa, se demoraban aproximadamente 20 minutos. Hoy día ya estamos en los 6 o 7 minutos para poder activar todo el sistema de tsunami. Y si no logramos bajar a 7 minutos, para eso está la evacuación preventiva, a través de los informantes Mercalli, que lo materializa Onemi, con el objeto de asegurar que a los 7 o 8 minutos ya la gente esté evacuando, entendiendo que la primera ola puede llegar en los primeros 15 minutos. ¿Qué pasa con las obras de mitigación que uno espera ver, digamos, en el borde costero, en distintas ciudades, cierto, que eventualmente podrían sufrir el evento de un tsunami? Nos ha tocado ver, por ejemplo, el caso de Ichato, cierto, que hay ahí un trabajo enorme de infraestructura que se realizó. Y uno dice, bueno, aquí se están haciendo bien las cosas, cierto, cambió absolutamente, Ichato ya no es lo que era. Pero, por ejemplo, acá nosotros, hasta donde yo sé, no tenemos ninguna obra, digamos, de infraestructura en el borde costero de la región. Bueno, uno de los que regula la gestión de riesgos de desastre en el mundo es el marco de Sendai, en el cual nosotros estamos vinculados y hemos elaborado la política nacional para la reducción de riesgos de desastre. establece que dentro de las prioridades de acción hay que conocer el riesgo, hay que invertir en el riesgo, hay que gobernar el riesgo y hay que reconstruir mejor. Y en esa escala de la estrategia del riesgo, el riesgo se puede aceptar, es decir, si yo sé que puede pasar algo, tengo que saber qué hacer, evacuar, puedo minimizarlo con la hora de cualquier tipo de obra que me permita retardar o proteger, puedo reducirlo cambiándome de ese lugar o puedo transferirlo a través de seguro. Eso es lo que se está haciendo en el mundo y eso es lo que se debe hacer en todas las ciudades. Especialmente Chile se construyó prácticamente a lo largo de su costa, porque tiene una costa muy hermosa y muy linda, que nos gusta a todos estar ahí, pero tenemos que también saber que eso trae un riesgo, que tenemos que saber convivir con este. Y eso es lo que va desde saber qué hacer y desde las responsabilidades que tienen las autoridades y no solamente el Estado, sino que también público-privado, que invierten en obras que realmente puedan mitigar en parte esa realidad de una ciudad que ya no se puede mover del lugar donde está. Bueno, tenemos terremotos, tenemos aluviones, tenemos erupciones volcánicas, incendios forestales, un abanico, digamos, de desastres naturales, ¿cierto? Bueno, esto es un poco a la broma, pero la verdad es que es así. ¿Y cómo la UNEMI, digamos, enfrenta todo este tipo de cosas? Por ejemplo, el caso de los incendios nos sorprendieron, yo no recuerdo, digamos, no tengo memoria de un incendio tan grande como el que hubo el año pasado, entiendo que fue a principios del año. No, el de enero del 2017. Del 2017. ¿Y de qué manera se enfrentan esas emergencias? ¿Estaba, por ejemplo, planificado, tenían ustedes dentro de su batería de trabajo un incendio de tales dimensiones como el que tuvimos en la zona central? Bueno, yo quiero primero, para contextualizar esa pregunta, que la encuentro muy aceptada, en el sentido de que podemos ver lo que está pasando en el mundo. Dentro de las amenazas globales, en 2018 se destacó que las principales amenazas son de origen meteorológico, y esto hemos visto lo que ha ocurrido en distintas partes, en Asia, en Europa, en la misma Latinoamérica. Y en Chile, en el año 2017, por primera vez se denominó a ese incendio un incendio de sexta generación, que se venía traqueando desde el incendio del Sábado Negro en Australia, donde murieron más de 182 personas, y que después se volvió a repetir en California, se volvió a repetir en Portugal. Y aquí en Chile, entonces, cambia el escenario de los incendios, donde a través, por el cambio climático, olas de calor, que ya no son de tres días, sino de ocho y de seis días, como ocurrió en esa oportunidad, el incendio ahora lleva velocidad interna, lanza pavestas a distintas distancias, y además no se produce una diferencia entre el día y la noche. Y por lo tanto, el gran aliado que existía en los incendios anteriores era que la noche, por el cambio de humedad, se detenía y se atacaba tempranamente el incendio. Ahora, el incendio sigue avanzando durante la noche, y por lo tanto, no da la posibilidad de poder accionar con mayor facilidad, y por lo tanto, se deben buscar otras estrategias de generar capacidades para enfrentar estos incendios. ¿No sorprendió el incendio a la ONEMI? ¿Ese incendio o no? ¿Estaba más o menos dentro de lo que podía pasar? No, yo quiero decir que la ONEMI es la encargada de coordinar al sistema, y existen los organismos técnicos que están encargados de monitorear esa amenaza. En este caso, CONAF es el encargado de monitorear... ¿Lo sorprendió la CONAF o no? O sea, el incendio sobrepasó las capacidades que teníamos, pero no colapsamos porque finalmente se logró controlar, y eso fue destacado internacionalmente. Hubo una mínima cantidad de muertas, lo grave que significa que mueran personas, una afectación de una localidad como Santa Olga, pero hay que entender que hubo seis regiones que se estaban quemando en forma simultánea, y esto posteriormente ocurrió en Portugal, y posteriormente ocurrió... Yo vengo llegando de California, en el que estuve en el incendio del Mondesino, que ha sido el incendio más grande de la historia, que ha durado meses y que no lo han podido detener. Entonces, eso es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar, es lo que viene a adaptarnos al cambio climático, y son escenarios extremos. Ya los terremotos, tsunamis y los volcanes, tienen un promedio más o menos estándar de cuando estos van ocurriendo, que tiene una principal afectación, pero se ha incrementado extensiblemente con el escenario extremo, los de tipo meteorológico, climatológico e hidrometeorológico, que los más conocidos son las remociones de masa o aluviones, y las olas de calor, que en otros países incluso ha matado gente, solamente por la ola de calor, ni siquiera habiendo o existiendo un incendio forestal. ¿Y la institucionalidad que tenemos en nuestro país? ¿Está, digamos, preparada para enfrentar lo que viene, lo que viene en este siglo XXI, o es necesario, como se ha señalado, cambiar un poco lo que es la UNEMI, y generar, digamos, una instancia más grande, entiendo, con mayor infraestructura, con mayores profesionales? ¿Qué es lo que está... No, la UNEMI ha tenido cambios sustanciales desde el año 2010 a la fecha. Lo que se está... Y funciona bajo un sistema de un plan nacional de protección civil, que es un documento indicativo, que nos obliga y que depende mucho de la voluntad de las personas, pero ante los escenarios que estamos describiendo, futuro requiere de una institucionalidad donde esté plasmado en una ley, donde establezca claramente cuáles son las responsabilidades. Y esa ley, que se conoce como la ley UNEMI, es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. ¿Qué significa eso? Una UNEMI que pasa a ser servicio, que tiene más atribuciones, no solamente asesor y coordina, sino que planifica y supervisa, se refuerza su estructura central y se concentra hasta el nivel provincial. Una planificación que sea totalmente coherente desde la política, en prevención y en respuesta, hasta los niveles comunales, y una ley que establezca instrumentos de gestión, de planificación, de información y de mapas de riesgo que sean vinculantes con los planos reguladores. ¿Y eso viene luego, no? Bueno, eso, el proyecto ya en este momento está en los trámites, para ya entrar a una segunda instancia al Congreso. Yo creo que hay una voluntad de que esto pueda ser aprobada dentro del año, idealmente. Bueno, queremos agradecerle, director, que nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias y felicitar a todos los que participaron en este ejercicio, a las autoridades por su compromiso, y también a los integrantes de la dirección regional que han trabajado fuertemente para finalmente entender que esto es para salvar la vida de las personas y ese es el principal objetivo que nosotros tenemos. Especial de Prensa, Enrique Televisión, en esta oportunidad con el director de la Oficina Nacional de Emergencias, Ricardo Toro Tazara. ¡Gracias!